Mano, pero mira, mira, mira Mira, mira Daaaaaamn Mano, no estoy sorprendido Un equipo nuevo que es la green screen o el fondo verde Este lo vamos a usar para un comercial de una compañía de lentes Se cuelga Digamos así está colgada, se ponen y tienes un fondo verde Vamos a comenzar, ahora sí, a lo que viene al comercial de Weimar, sunglasses Y pues aquí está el background de lo que es ahorita, behind the scenes, detrás de las cámaras Y lo que viene, pues más adelante los voy a presentar Antes de hablar de las cámaras, quiero hablar de nuestra misión Nuestra misión es mantener los océanos limpios ¡Clean! ¡Everna! ¡Free! ¡Free! Estamos de nuevo aquí con mi amigo Carlos y los demás amigos que vamos a hacer y continuar El comercial de Weimar, pero te presento este lugar, Flat Rock Point, tan bonito con sus montañitas así, sus valles, su playita, mira, sus piedras, todo tan chulo, tan bonito No más que para bajar hacia allá abajo, que alcanzas a ver allá, es una distancia grande Y para llegar allá tenemos que usar esta soga, este lazo de aquí, para bajarnos Mejor me bajo, me bajo así al tanteo, primamente Dios no me pasa nada La meta es llegar hasta allá abajo, hasta la punta de esa piedra Porque, vamos a hacer unas tomas ahí para el comercial Para que vean Mira, como que te vas a brincar una cerca, you know how you hold on to it to jump over Si, así, si te caes va a estar chido This is nice, Karina, why did you tell me this place before One, I found some one, but it wasn't this one What is it, what is it? Unhermit crats ¿Y qué hacen? Son cangrejos Mira, como que se quitaron la concha, they're dead No, they're alive ¿Qué opinas de este lugar, Karina? Oh, it's crazy I got you Pero está bien bonito Está, va que está de locura, mira nomás estas piedras Fácilmente te quebras una rodilla, un pie, el tobillo Ella es Anakani, se las presento Hello Aquí está Alexis, compañero del trabajo de Anakani ¿Cuál es el propósito de ella? El propósito de todo es, este, me encanta el mar So, de ahí viene la idea, Bermar, de ahí nace el nombre De ahí viene la idea, entonces, este De hecho, cada vez que compras un par Te mandamos un popote de stainless steel De metal, de aluminio Para poder reducir el usaje de popotes de plástico Ya que conlleva demasiado Llevamos mucho usaje en la vida cotidiana de tanto Y un ciento porcentaje de ese termina en el mar Entonces, nuestra misión es reducir el usaje de popotes Como en plástico en común, o sea La neutralidad es lo único que tenemos Y hay que cuidarla, es el deber de todos Por en nuestra parte ¿Había de surf? Sí No, nunca No, nunca Puedo bailar ¿Había de surf? No Cuando yo era pequeña ¿Había de surf? ¿Había de surf? En mi chingona o el Andan clases en Ensenada, I know Aquí mis ojos andan volando Ah, pero eso fue en Hawái Bro, ¿qué es In-N-Out? Oh, he's never been in-N-Out Awww In-N-Out In-N-Out it is In-N-Out 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 What's in-N-Out? What's in-N-Out? ¿He escucha muy bueno? Vamos a revisarlo Yeah, pretty popular here in L.A. ¿Te sabes que In-N-N-Out is? No, we don't have it in this side Yeah, they don't Oh, I feel sorry for you And definitely not in Mexico I feel like my first First time I hear about In-N-Out I know I just heard it and I'm here Trying to check what I'm going to ask And I'm going to have the experience Like your face when you try it Like, aww Yeah Where you don't like it I know Who says you're going to like it? I know One, two, three, four, all All of the car Okay I got Frita I got Frita I got Frita In-N-Out Venden hamburguesas Primera experiencia para estas hamburguesas Que de hecho hamburguesas Aquí en Estados Unidos Es la comida Es la dieta típica Más común De todo el país Pero In-N-Out In-N-Out Tengo que probarlos Tengo que encontrar Ese saborcito Que todos Todos encuentran en él Alright So, how much do you want? You want like a big A big burger? It's a double-double You want a regular cheeseburger? Or you want with no cheese? Um Cause you're not getting a protein burger Regular cheeseburger Oh regular, just not a double? Let's try the double Okay Do you want regular fries? No, I told him he's not getting that today He's not getting that He has to have the real burger today So Do you want regular fries? Or do you want animal style fries? Animal style fries Animal style fries Animal style fries? Con cebolla? Si, échale Alright Ya esta Yeah, so number one with animal style fries Okay Okay, that's what you're gonna order Okay Okay Yeah, the whole string No straws Oh my god, this is good I'm starting to like it Me esta empezando a gustar, eh? It's good Hace un tiempo Un vlog dije que estoy tratando de ser vegan Uh-huh But you just can't No 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 When you're in California Okay Primera vez que voy a probar in and out Aquí Mis amigos me están ayudando para hacer un video de reaction Que tal Pienso de esta comida No Here's that one Pfff 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 He's getting the whole experience Okay Esta hamburguesa es doble carne, doble queso con cebolla y su verdura aquí lechuga y tomate Pfff 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 Wait I know, I know you wanna know but hold on, hold on No estoy sorprendido, no estoy sorprendido, disculpen es que he comido bastante saludable que no estoy tan sorprendido para cambiar mi dieta por la hamburguesa Pero mira! 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 Damn! I'm not surprised Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye vlog. Saludos por mi sister y mi brother. They told me to shout them out. Oh yeah. No, that's so sweet. Take care. Hasta luego. Cuidate. Adios. Ok, we just made another friend. All those kids over there think that we're famous. They're just staring. They see Taliban and they're like, oh my god, oh my god.